Y ahora por idea me paseo por esos barrios Hasta no verle el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanzas mi amigo, sólo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar A esa prieta yo la mando es a un Dios que me ha de juzgar